Que esté con ustedes, con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Y así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo, siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Cana de Galilea. Así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. En la primera lectura que encontramos hoy, justamente está tomada el Libro de los Reyes y nos habla de Elías, profeta Elías, y nos ubica en el Monte Carmelo. Y cuando pensamos en Elías, el profeta Elías y el Monte Carmelo, a mí se me viene siempre el monte donde Elías desafió a los 450 falsos profetas, profetas que predicaban que eran en nombre de Baal, el dios de allá, Baal, pues de entonces pensaban que eso era su dios. Y allá entonces, pues, Elías les dice a la gente, no es el dios. Es un ídolo, un falso dios, no es. En cambio, yo tengo el dios que es el Señor. Y comienza a desafiar a los 450, pues, falsos profetas y en la prueba, pues, sale el ganador. Y el ganador es Elías. Y hace degollar a los 450 falsos profetas. Por eso también nos dice a nosotros, ahora después, Elías es un hombre de oración, un hombre que está en contacto con Dios. Y lo que dice o lo que pide Elías, Dios lo hace. Yo creo, eso debemos aprender también nosotros de Elías. Ser personas orantes, tener esta amistad profunda con Dios, para que cuando nosotros pedimos, Dios hace. Es que también Elías había pedido, había dicho que no va a llover hasta que él diga a Dios que llueva. Nos dice aquí, en la lectura, habían pasado tres años ya de sequía. Imagínense tres años de sequía en el Reino del Norte, pues, Israel. Todo el mundo piensa que Elías es el enemigo del reinado del Norte. Por hecho, de que había hecho degollar a los 450 falsos profetas. Ahora encontramos aquí, Elías está diciendo que va a llover. Al rey del pueblo de Israel le dice, que estaba haciendo también penitencia, pues, le dice que se levante. De una vez, que vaya a comer y beber, porque ya hay ruidos de lluvia. Todavía ni siquiera hay ruidos de lluvia, pero él le dice que va a llover. Y está orando para que llueva. Y sube él al Monte Carmelo, allá comienza a orar. Desde allá comienza a hablar a Dios. Y le manda a su secretario que vaya a la punta del cerro, de allá comienza a mirar hacia el lugar de donde puede venir la lluvia, del mar Mediterráneo. Ya puede aparecer unos signos. Y dice, el secretario va, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Siete veces. Él sigue orando y dice en la séptima vez, entonces, ¿qué diciendo? Aparece el secretario, que allá hay una novisita pequeñita, como la mano, así dice, ¿no? Y para eso es suficiente, para Elías. Elías. ¿Qué? ¿Qué nos dice a nosotros que desde cuando son, dice siete veces? Nos está diciendo, cada vez que oramos, cada vez que el hombre de Dios ora, Dios siempre escucha y cumple lo que le pide. Esto es importante para nosotros. Eso es, nos anima a nosotros ser personas orantes. Y entonces, pues, dice que allá, ese signo, no, vamos de una vez, digamos, a lajas de una vez, que baje corriendo, antes de que la lluvia agarre aquí todos. Y él mismo agarra con su carroza y se van y cae una lluvia como esperaba. Dios cumple siempre cuando el amigo de Dios pide, Dios siempre va a bendecir. Y creo que es a nosotros muy importante. Famoso el Monte Carmelo, la presencia de Dios allá y Dios hace muy bien. Y entonces encontramos la interpretación de los católicos, de los cristianos católicos, de esa nubecita que aparece allá, hacen y dicen que es la presencia de la Virgen María. Es la presencia de la Virgen María que nos trae a nosotros una lluvia de bendiciones. Qué hermoso, ¿no? Una lluvia de bendiciones que nos trae a nosotros. Por eso, los carmelitas y las carmelitas llevan un escapulario y dicen si usted, mi querido amigo, amiga, lleva este escapulario, no te va a faltar bendiciones. Y así les regalan a muchos, ¿no es cierto? Y para eso ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para llevar ese escapulario? Una fe, nada más, nada menos, una fe. ¿Por qué? ¿Por qué ven allá esa nubecita que aparece que es la presencia de la Virgen María? Para comparar que la Virgen María es una mujer orante como Elías, una mujer que ora, una mujer que anima a orar. Nosotros que somos devotos de la Virgen María debemos ser personas orantes. Si no somos personas orantes no nos sirve de nada entonces que tengamos escapulario, que tengamos la imagen de la Virgen del Carmen o lo que sea que tengamos si no somos personas orantes de nada sirven. Debemos ser personas orantes. Además la Virgen María es una mujer operante, no solamente orante sino que opera, que hace las cosas. ¿Qué encontramos en el Evangelio? Esta mujer ve en ese matrimonio que falta vino. y ella como mujer ya sabe que falta y hace su operación y busca a su hijo y le dice no tienen vino. A mí que me interesa pues le dice Jesús. A mí que me interesa le dice Jesús. ¿Y qué dice ella a los demás? Hagan todo lo que Él les diga. Muchos dicen allá es cuando la Virgen María como madre le ha forzado a su hijo que haga el milagro para que nunca falte la alegría, la fiesta para los amantes de Dios. Muchos dicen esta boda que está participando Jesús es la boda de la Iglesia con Jesucristo a la cual somos nosotros parte y somos invitados todos de participar de esta fiesta en el cielo cuando salgamos de este mundo dejemos este mundo con todos sus problemas y cachivachis y nos vamos a la otra vida allá estaremos entonces en esa boda eternamente felices y cada uno a la cual estamos invitados así sea Amén Amén Amén